Cuando observamos las distribuciones de probabilidad que hemos trabajado para una moneda, para dos monedas, tres monedas y cuatro monedas, vemos que el comportamiento de esta variable corresponde o da como resultado una función. ¿Qué es lo que podemos variar en esta función? ¿Cuáles son los parámetros por los que se modifica el comportamiento de esta variable? Empezaremos por la probabilidad de éxito. Cambiemos nuestra probabilidad de éxito a punto 8. Y veamos entonces ahora cómo cambia esta distribución de probabilidades. Uno de los parámetros que tenemos es la probabilidad de éxito de los eventos. ¿Qué otra cosa podemos variar? Variamos también el número de ensayos. Es decir, podemos lanzar una moneda o dos monedas o tres monedas. Este parámetro está identificado con la letra N del número de ensayos. Y finalmente, los valores que toma dependerán desde que tengo cero éxito hasta el número de ensayos. Es decir, van de cero a uno o de cero a dos y de cero a tres. Entonces, nuestra variable es x, que correspondería a el número de éxitos. Y entonces, ¿cómo calculamos las probabilidades? Fijémonos en esta opción que corresponde al número de combinaciones posibles. Por ejemplo, cuando tenemos un ensayo, ¿cuántas combinaciones tenemos, por ejemplo, para que x sea cero? Solamente una. Cuando tenemos dos monedas, ¿cuántas valores tenemos para cuando vale dos? Solamente de dos, n-2 es cero, solamente aquí tenemos cero factorial y aquí dos factorial, tenemos solamente una posibilidad. Sin embargo, cuando x vale uno, es dos factorial entre uno factorial, uno factorial, y entonces tenemos dos combinaciones posibles para ese valor. Entonces, de las combinaciones posibles depende el número de eventos que tenemos que corresponden a ese ensayo. Ahora, ¿qué valor corresponde a la probabilidad de éxito y a la probabilidad de fracaso? En el caso, por ejemplo, de cero, estamos multiplicando estas probabilidades de éxito hasta llegar a .00.512. Y cuando tenemos fracaso, entonces tenemos éxito, éxito y un fracaso. De tal forma que esta es la función de probabilidades a partir de la cual se derivan los resultados de la probabilidad de una variable dicotómica discreta cuando la asociamos a un número de éxitos. Gracias. 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 Gracias.